Ahora mismo nos vamos a la Puebla de Farnals para hablarles de la Escuela de Adultos, un espacio activo de convivencia y aprendizaje en la que nos cuenta todos los detalles nuestra compañera Paloma López. ¿Qué actividades se ofrecen en esta Escuela de Adultos? Paloma, cuéntanos. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes Raquel y buenas tardes a toda la gente que nos ve desde casa aquí en las mañanas contigo. Pues efectivamente, hoy estoy en la Puebla de Farnals y mira, aquí nos lo va a enseñar nuestra compañera María. Tenemos para toda la gente mayor de 18 años pueden estudiar el graduado en Educación Secundaria, Castellano para Extranjeros, Inglés, Valenciano y también Informática. Todo eso son los cursos que imparten en esta Escuela para Adultos de la Puebla de Farnals. Vamos a hablar con su director y vamos a hablar, por supuesto, con los adultos que vienen aquí a estudiar. De hecho, me han contado que vamos a poder hablar con los más mayores, que ya sabes que son los que a mí me gustan, los abuelos, los ancianos que vienen aquí a estudiar. Nuestra compañera Paloma López, ella se encontraba en Puebla de Farnals y nos iba a contar más detalles de esa Escuela de Adultos. Paloma, cuéntanos más cosas, a ver qué están haciendo. Pues mira, Raquel, mira qué bien acompañada estoy. Mira, María, que ella te va a enseñar, María, estas señoras tan guapas y tan listas que están aquí aprendiendo en esta Escuela de Adultos. Tienen un poco de vergüenza, pero enseguida se la vamos a quitar, porque está aquí el director de la escuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y también tenemos a la profesora que estaba ahora mismo con ellas, Paula, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenos días. Pues a ver, cuéntanos, José Ramón, ¿qué es lo que están haciendo aquí ellas? Estamos ahora delante del grupo de alfabetización, es una de las etapas educativas que se da en parte aquí en la Escuela de Adultos de la Puebla Farnals. Ellas están, como bien he dicho, en el grupo de alfabetización y lo que intentan un poco es, pues bueno, tratan las asignaturas de matemáticas, conocimiento del medio o lo que es historia, el lenguaje, y repasan un poquito, incluso pintura, me está diciendo Encarnas por detrás, que también hacen pintura. Además, una vez al mes hacen una actividad cultural, pues que, por ejemplo, llegada la época de Navidad, o bien ellas o bien nosotros intentamos transmitir, pues como puede ser una receta de Navidad, que se llama el taller de dulces navideños, o alguna de las actividades que, bueno, que solemos hacer durante el año, visita al Castillo de Sagunto, o alguna salida al teatro, etc. Nada, se intenta desarrollar la programación del curso de septiembre a junio, y lo que se intenta crear aquí es que, bueno, pues que se sientan a gusto y que, pues bueno, y que puedan desarrollar a sus edades, pues bueno, que lleguen a una continuidad. Y así es todo lo que se desarrolla en el cole. Eso es lo que te iba a decir, que al final es como más que un colegio, ¿no? Es más un grupo de amigas. Correcto, es más bien como una familia. Ellas vienen aquí para aprender, para recuperar memoria, etc., trabajar contenidos, pero ellas se sienten como que es una familia, son todas, están unidas. Cuando falta una, se llaman o nos preguntan, y así es lo que intentan hacer el día a día aquí en el... A ver, vamos a hablar con ellas. Vente José Ramón, preséntamelas porque yo no me aguanto, a ver. Ella es María, ella es María, es la más joven del grupo, la siguiente es Encarna, la más mayor, como habéis dicho, la siguiente es Carmen, y finalmente tenemos a Isidora. Ellas llevan ya aquí en el cole sobre nueve, diez años. ¿Diez años lleváis ya? A ver, a ver, ¿quién quiere hablar conmigo? Que antes estabais lanzadas, ahora no me dejéis mal, ¿eh? A ver, a ver. Carmen. No, no tienes vergüenza ninguna. Bueno, en el sentido bueno, en el sentido bueno. Nosotros nos dejamos el biquíni, ¿eh? Cuéntame, ¿por qué vienes tú aquí? A ver. Pues porque a mí me agrada practicar y me agrada estar en las amigas y me agrada ver a la mea professora, que es una chica muy buena chica. ¿Se enseña muchas cosas, Paula? Nos enseña mucho y nosotros la enseñemos a ella. Ah, sí? Ah, a ver, espera, eso hay que contrastarlo. A ver, Paula, ¿tú qué aprendes de ellas? Yo aprendo de todo. O sea, aprendo a cómo ven la vida, a cómo se esfuerzan cada día, a que a su edad sean capaces de venir aquí y continuar aprendiendo y cómo se preocupan por mí. Bueno, yo me emociono y cómo me preocupo yo por ellas y es una gran familia. Qué bonito, la verdad que sí. ¿Quién más? La joven, la joven. Ella es María la joven. Pues nada, que yo soy de la Puebla de Valverde, Teruel. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuándo? Vine recién casada. Con 22 años. Y tengo 79. Mi marido lo tuve cuatro años enfermo, pero él, como era de Sarrión, y en Sarrión él tenía allí enterrada toda su familia, se murió con el virus, pero antes de fallecer nos dijo a mi hija y a mí que él quería que lo lleváramos a Sarrión a enterrar. Teruel estaba cerrado. No podía ir nadie. Ni de aquí de Valencia tampoco. Nada más fuimos los hijos y yo y mis nietos y directamente a la iglesia y de la iglesia al cementerio. No entramos ni a mi casa siquiera, pero por lo menos él se fue donde él quería estar, en su pueblo. Y Sarrión, no sé si lo sabéis, pero Sarrión es la capital de la trufa en España. Eso lo tenemos que probar también. Vamos, muchísimas gracias, vamos a seguir hablando con todas ellas y con más alumnos que hay aquí, que no solamente están los mayores, también hay más jóvenes, pero eso será dentro de un rato porque vamos a dar paso a más historias. Volvemos con vosotros, compañeros. Muchas gracias, Paloma. Me encanta ese ratito para estar también entre amigas y un ratito de convivencia y de aprendizaje. En unos minutos volvemos a esa escuela de adultos con nuestra compañera Paloma López. Recuerden que está en esa escuela de adultos y está acompañando a esas alumnas en su clase de alfabetización digital, creo que era, en La Pobla. Paloma, cuéntanos, ¿qué más cosas hacen en esa escuela de adultos? Pues mira, es que estoy aquí con Isidora. Que Isidora es que se había quedado antes con ganas de contarme cosas y yo quería mucho que hablaran todas ellas porque, la verdad, para empezar, tenéis que saber que ellas, su clase es por la tarde, pero han venido esta mañana para salir en la 8 porque a ellas les gustaba mucho la 8, ¿sí o no? Mucho, mucho la 8. ¿Tú ves la 8 siempre? Sí, la 8. La veo mucho, sí. Pues es que eso es lo que hay que hacer. ¿Tú se lo has contado a la gente que vea la 8 o no? ¿Se lo cuentas a las vecinas que vean la 8? Claro que lo cuento, sí. Fenomenal. Ahí ya tienes un punto cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de estas clases? Pues de estas clases es que me gusta todo. Me gusta todo. Las matemáticas, que es lo que menos sé, es lo que más me gusta. Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta todo. La pintura, es que me gusta todo. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Me has dicho antes. Aquí 22 años. ¿22 años en la escuela? En la escuela, sí. Entonces, ¿conoces a todas las que han ido llegando? Las que han ido llegando y las que se han ido y las que ya no están. Vale, pues entonces, cuéntame, ellas también son de tu misma clase y también saben tantas cosas como tú o no? Más o menos también, sí. ¿La empollona eres tú o no? No, somos todas igual. Todas igual. Mira, es que tengo aquí a, no me acuerdo tu nombre, a Encarna, que está estudiando. Es que la vamos a interrumpir, la verdad. ¿Cómo estás, Encarna? ¿Tú de dónde eres? Que me lo has dicho antes. De Granada. De Granada. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? ¿En Valencia? De 66. ¡Ustras! Y ya volvamos ya. Bueno, muy bien. Vale, pues me tenéis, me tenéis que volver a traer aquí, porque yo me he quedado con muchísimas ganas de hablar con todos, porque es que además mira cuánta gente hay, es que está hasta arriba la escuela de adultos de la Puebla de Farnal. La verdad que tiene mucho éxito. Paloma, que cada vez van más alumnos, es una maravilla esa escuela, que como decimos, es un lugar de convivencia también. Muchísimas gracias, Paloma. Nosotros seguimos. Gracias, es que sí, es un reclamo, la 8 viene aquí y se llena la clase. Eso está muy bien. Hemos conocido a muchas, a muchas ya de las alumnas de esta escuela de adultos de la Puebla de Farnal, pero nos faltaba hablar con dos personas que me lo van a poner súper fácil, al menos con el nombre, porque se llaman las dos igual y se llaman Raquel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. A ver, Raquel, cuéntame, uy, que tienes aquí muchos números tú, ¿no? De matemáticas. Estabas en clase de mates y te hemos sacado para hablar con nosotros. Sí, estoy aquí con mi esposa. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 45. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Por qué vienes a la escuela para adultos? Mi objetivo es hacer un cambio de vida, es sacarme la ESO, hacer un grado medio y estudiar auxiliar de enfermería. Ah, muy bien. Sí, hacer un cambio. Porque ahora no estabas trabajando... No. Y como las opciones que hay no me gustan, pues dije, voy a estudiar un poco. Ah, muy bien. ¿Y te gusta venir a las clases? Sí, me encanta. Lo hacen fácil, muy ameno, conozco a mucha gente y me siento muy a gusto. Estoy muy bien, muy bien aquí. No es como antes, ¿no? Cuando ibas al cole de pequeña, ¿no? No, no tiene nada que ver. No se parece. Es más agradable. Me encanta, me gusta mucho. Porque aquí no te obliga a nadie a venir, ¿no? Cuando eras pequeña. No, aquí vienes voluntario, pero está muy bien. La gente es maravillosa. Qué guay, me alegro un montón. Y la otra, Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué es lo mejor de venir a esta escuela de adultos? Pues que me encantan desde José y Paula y el conserje José, que son súper amables y me encantan su estilo. Sí. Y de simpatía y de todo. Y luego, por otra parte, mis compañeras son súper amables. Todos, todos, todos. Son... ¿Tú llevas muchos años viniendo aquí o es tu primer año? Llevo uno y medio. O sea, que ya tienes experiencia como para poder valorar todas estas cosas. ¿Tú has ido a excursiones o no? Porque sé que se hacen excursiones aquí. Sí, he ido a excursiones y son súper bien. Te lo pasas bien. Ahora acabamos de hacer a siete sillas, a tor... No me sale la otra. Bueno, habéis ido a muchos sitios. También sé que se hace un día de las paellas. ¿Te han invitado a ese día o no? Sí, te lo pasas súper genial. Sacamos las mesas, las sillas afuera, nos hacemos una camiseta, si quieres la pintas, si no te la hacen un dibujo, es que te lo pasas genial. Aquí no te aburres. Y hacen la macabra como hace poco o las he hecho. Pero mis compañeros y mis profes son súper geniales. Pero José también, ¿eh? Me alegro muchísimo. La verdad es que, bueno, ya estáis viendo el ambiente. La verdad es que estoy yo por apuntarme a esta escuela de adultos porque, oye, aquí se lo pasan súper bien. Así que nada, esto es el ambiente aquí en esta escuela de adultos de la Pobla de Farnals. Buenas noches, pues efectivamente. Por eso precisamente nos hemos trasladado hasta la Pobla de Farnals y estamos ahora con el alcalde de este municipio. ¿Qué tal, Enric? Buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches ya. Bueno, ya va cayendo cada vez, se hace más pronto de noche. Sí, la verdad que sí. Cuéntanos la importancia que le da el ayuntamiento a esta escuela de adultos, a la formación para adultos. Nosotros llevamos muchísimos años apostando por el proyecto de la escuela de adultos, mucho antes de lo que fuera yo alcalde. Y esto solo ha ido creciendo cada vez más en actividades, en grupos, aparte de lo que es la educación, la formación reglada, también hay muchísimas otras actividades que son interesantes y que hacen que de la escuela de adultos algo más que una escuela de adultos. Es también un centro de integración también social. Justo eso le iba a decir porque hemos podido hablar con varios de los alumnos que hay aquí y la verdad que están, dicen ellos, como una familia. Es más que un club, ¿no? Que diuen algunos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, organizan a final de curso un viaje a Irlanda o si el sapetís no han s'analfabetizado y son personas que realmente tienen mucho más que aportar a la resta por la seua experiencia, por las seues historias, por habilidades que tienen a banda de leer que también formen parte de esa comunidad educativa. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en las noticias de la 8 y, bueno, la verdad que ha sido totalmente una experiencia verles aquí aprendiendo a algunas personas con más de 80 años. Exacto. Mucho orgullo de ellos.